Porque el Señor Nos permitió Entrar en sus corazones Y aquí estamos nosotros Para poder arreglar a sus corazones Superventura Huerta Angelino Asencios Marco Antonio del Perú Natito Amarra Y aquí viene Una de nuestras grandes promesas Maranera Guadalupeña Bonita y hermosa Hola Una más una más Muy buenas noches Arriba los ceroes ceroes Los grandes chicas solteras Los chicos solteros Ese sí Y arriba la gente Más alegre de marronca Y los brazos Arriba Y los brazos Arriba Y los brazos Arriba Y los brazos Canta No te equivocas No te equivocas No te equivocas Como yo Si te vuelves a enamorar No te equivocas No te enamores No te equivocas No te equivocas Como yo Arriba los brazos Porque más tarde Porque más tarde Porque más tarde Porque más tarde Pasas No te enamores No te enamores Como yo No te equivocas No te equivocas No te equivocas Como yo Así es Así es Porque más tarde Vas a llorar Porque más tarde Vas a sufrir No te equivocas No te equivocas No te vuelvas a enamorar Oye, ese es el Tolentino Y arriba Y los brazos Arriba Y los brazos Arriba Y los brazos Arriba Canta tu jaranera guanqueña Te cogiste en el corazón Y atrai Y atrai Porque se pierde a la mar No hay confianza No hay confianza Sí, sí Sí, sí Eso te digo con razón Y de Yanet Con cariño No hay confianza En el corazón Aquilino Saavedra Porque se pierde a la mar No hay confianza Eso, eso Eso te digo con razón Vamos ahí Porque más tarde Vas a llorar Porque más tarde Vas a sufrir Porque más tarde Vas a sufrir No te enamores No te enamores Como yo No te equivocas Como yo Vamos ahora Ahora sí Un fracaso Todos tienen En la vida Amigos míos Y si hay día Hay tristeza Va a llamar Ser otro día Otra vez Un fracaso Todos tienen En la vida Amigos míos Y si hay día Hay tristeza Va a llamar Ser otro día Y la mano se arriba Y la chela se arriba Vamos a bailar Señora Vamos a bailar Vamos a gozar Vamos a gozar Porque en el escenario Yo soy Tu caramero Huanucayla Ruto Ardesminosa Y es de Cochabamba Huánucu 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 Y es el arma de Subventura Ahí Oiga, 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 oiga super Ya, y va, y va, y va Y va, y va, y va, y va, y va, y va Así, así ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Esa!